Lo que queremos es justicia y si bien aceptamos esto de estar en los medios, que no es algo que sea habitual en nosotros, lo hacemos porque queremos que esto se mantenga, que no se olviden, que la prensa es lo que hace presión para que las cosas se solucionen y tenemos confianza de que lo van a agarrar. Es lo que esperamos, justicia. Tenía una peluquería que la logró a base de sacrificio, como hacemos todos los que trabajamos, que lo poco o lo mucho que tenemos lo tenemos gracias al trabajo, no como otras personas que lo obtienen sacándoselo a otra persona. Tenía sus trabajos, ahorró plata, sus papás lo ayudaron, abrió su peluquería, tenía su buena clientela, generalmente era la muchachada, la gente joven, tenía un buen trato, los atraía con su carisma al negocio. Un chico trabajador bueno, bueno de alma, de corazón, no te puedo decir, nos dejaron sin un ángel, a lo mejor era demasiado ángel para estar acá, ¿no? Un flor de pibe, un flor de pibe. No llegas a entender que otra persona pueda actuar de la forma en que actuó, que si puedo decir, una criatura de 17 años, por lo que tengo entendido. que tenga, digamos, que no tenga el miramiento de agarrar un arma y disparar, digamos, sabés que un arma mata, o sea que no es que saliste con un arma a la calle sin querer. No sé, digamos, sí, no entendemos, por más que lo hablés y lo hablés y lo hablés, es algo que no podés entender que haya pasado, que nos haya pasado lo que vemos por tele. ¿Lo sienten presente todavía? Obvio, lo nombramos a cada rato, lo nombrás a cada rato porque hasta cuando llamás a tus propios chicos, por ahí le decís a gusto, sin querer, ¿viste? Nos pasa que nos despertamos en la noche y decimos, este pibe no nos deja dormir porque está queriendo que esté preso el culpable. Sí, lo tenemos constantemente presente porque era un chico que estaba presente en todas las casas, Santa Tomé es chico, y él si venía a hacer algo a la avenida pasaba y te saludaba, si iba para el barrio de la otra tía pasaba y se quedaba, entonces era una cosa de, como decir, un hijo, poquito hijo de cada una de sus tías. Y sí, deja un vacío enorme en la familia entera, en la familia entera, en sus hermanitas que lo aman, en su hermanito, el papá, el papá que está destrozado con esto, no, yo calculo no, va, no sé meterme en la cabeza de ese chico, de que no piensa todo lo que destroza del otro lado, porque acá somos un montón de familias destrozadas.